Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y en este video voy a estar hablando de un tema que es realmente temido, algo de terror, que es una posible mega devaluación. Hemos visto devaluaciones tras devaluaciones, una peor que la otra, devaluaciones encubiertas también que ha sacado el gobierno en estos dos años, pero muchos analistas como vamos a ver en diversas noticias están hablando de que todavía no vino lo peor, que se está por venir una mega devaluación y que realmente va a ser terrible, algo que asusta muchísimo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse a activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suban un nuevo video, además es la forma que tienen de apoyar al canal y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia que asusta porque además viene de Wall Street, un informe que llegó a Wall Street pronosticó una devaluación en el segundo semestre. El dólar oficial terminaría en 180 pesos, que tenemos que entender que hoy el oficial está esto, pero con el 65% extra, que son los cepos que le pone el gobierno. El precio real está más o menos en torno al 100, imaginemos la mega devaluación que significaría esto, tendríamos un dólar blue que estaría por las nubes. Hoy el oficial está 105 pesos más o menos, de eso hay que agregarle como decía el 65%, si hacemos esa proporción para llevarlo al blue que hoy está 220, tendríamos que más o menos estarían calculando en Wall Street que va a subir un 80%, o sea que el blue se mantuviera a esta proporción que no creo que la vayan a tener, pero bueno, haciendo regla de tres simple, quedaría el blue cerca de los 400 pesos, no tiene futuro el país con este precio del dólar, sería una verdadera locura, una debacle. Todo esto es futurología, son proyecciones, pero también vienen de gente que sabe del tema, o sea, justamente los mejores analistas del planeta están en Wall Street, un estudio lo suficientemente bien armado, investigando un poco la situación argentina, hasta el más optimista, sabe que el dólar se va e ir a las nubes. Ahora, ese número de 400 pesos, obviamente es una proyección en el aire, pero capaz esto llega a 250 muy pronto, 300, y sigue siendo una verdadera debacle, que eso subido de hecho de 200 a 220 en los últimos poquitos días, es ya al principio de una debacle, es terrible. Y dice que este informe lo elaboró una compañía bursátil local con fuerte llegada de inversores extranjeros, o sea, gente que realmente está tratando de analizar de la mejor manera, con los mejores recursos, con los mejores cerebros, que es lo que va a pasar en el país. Al mismo tiempo, hay una fuerte reducción de la brecha cambiaria, que pasaría del 100% al 40% para el fin de 2022. En este caso, sería distinto, porque la regla de 3 simple que veíamos antes en el aire, al tener una brecha de un 40%, no sería tanta la diferencia referente al dólar blue versus el oficial. Entonces, estos 400 serían calculando que esto suba linealmente, cosa que no va a pasar. Pero son todas proyecciones, o sea, lo que han hecho en esta compañía bursátil, nada, es una locura. Y según esta nota, hablan de que si la brecha cambiaria no fuera del mismo valor que existe hoy en día, que ahí sí estamos hablando de algo más cercano a 400 pesos, estarían hablando de una brecha cambiaria más o menos de entre un 30 y 40%, entonces el dólar blue podría llegar de 250, 260 hasta 280, casi cercano a 300, que sigue siendo un número astronómico. Y en la nota dice que la entidad está adelantando, les leo textual, un escenario parecido al 2021 para el dólar libre, es decir, que vuelve a perder en relación al aumento de precios, que ya hemos visto otros analistas que también están viendo números astronómicos. Dice, el año pasado, mientras que la inflación fue del 50%, el tipo de cambio informal aumentó menos del 25%, que de todas maneras esto lo vamos a ver, por lo menos como base, este año. Y según el análisis también dicen que el ajuste más fuerte llegaría en el segundo semestre, donde el gobierno admitiría una devaluación discreta hasta 150 pesos para luego seguir incrementando el dólar oficial, repito, hasta 180 pesos, o sea, un aumento que superaría ampliamente la inflación del año. Y esto es un escenario, repito, de Wall Street, futurología, no sabemos qué es lo que puede pasar, decir que cualquier número del dólar es realmente algo impensable, pero por lo menos, siguiendo una linealidad de los hechos que venimos viendo, esto no parece tan loco. El tema es que si llega a estos valores, es una debacle para el país. Miren acá otra noticia que dice, crece el consenso, más expertos prevén una devaluación al estilo de la de 2014. Y todos estos analistas están armando todos estos escenarios, porque se dan cuenta que el gobierno ya no tiene más armas para generar política monetaria que política cambiaria. No están siendo días fáciles para el Banco Central. O sea que claramente hay una visión de devaluación latente que se tiene que manifestar en algún momento. Y acá dice, hay consenso en el mercado financiero local que no le quedará otra alternativa que generar una fuerte devaluación del peso en el mercado oficial de cambios similar a lo que se dio en enero del 2014. Y dice que en ese entonces el valor del dólar oficial saltó un 25%, pasando de 6,5 pesos por cada dólar a 8,10. En medio de un cepo cambiario menos restrictivo que el actual. Y 8 años más tarde, estamos en una situación mucho más compleja. Un banco central sin reservas, una economía que está por el piso y que parece tampoco moverse mucho. Y si bien el banco central estaba con una política de no devaluar, aunque estamos viendo que de todas maneras devalúa, luego de las recientes semanas, en especial los últimos días que vimos como el dólar iba cada vez ganando más terreno, hay una incertidumbre absoluta en el mercado cambiario. Y cualquier número, como veíamos antes de lo que decía incluso Wall Street, puede parecer plausible. Y escuchen esto, en el 2014, repito, hubo esta devaluación. Pero si analizamos el escenario de hoy versus el de 2014, estamos mucho peor. Punto 1. En ese momento había una brecha cambiaria cercana al 50%, estamos hablando del 110%, o sea, muchísimo peor. 2. Había un cepo que era mucho menos restrictivo que el de ahora. Ahora tenemos un 30% y un 35% son un 65%, o sea, nada que ver. 3. Las reservas netas en ese momento del banco central eran infinitamente mayores, o sea, era una situación mucho más privilegiada que la que se vive hoy en día. 4. Ni de lejos había la emisión monetaria que hay hoy en día para cubrir el déficit fiscal. O sea, un escenario totalmente distinto. Quinto punto, en ese momento la inflación era del 25%, hoy estamos hablando de más del doble. Cerró el año pasado un 51%, hemos visto analistas que hablan este año de un 85%, algo cercano capaz a un 100%. Si se llega a dar ese escenario, o sea, todo lo que estamos viendo es muchísimo peor que en esa situación. Y el último punto, que es igual de importante que el resto, en ese momento no estaba la presión del FMI que está viendo ahora. Que el gobierno no sabe prácticamente ni qué hacer con esto. O sea, estamos viendo un escenario muchísimo peor de una devaluación que hizo el gobierno de un 25%. Imaginemos eso sucede ahora. Es terrible. Vienen acá otra noticia que dice, suba el dólar, ¿cuándo llegará la devaluación? Según reconocido economista. Dice que Salvador Di Stefano, que explicó que según él el dólar va a tener una importante subida, salvo que cae de maduro. Y en esta nota hay un tuit de él que dice, como podemos ver ahí, Y la devaluación del dólar oficial se proyecta para marzo. Pasa el tiempo y se corre la devaluación. Seguimos peor. Y escuchen después lo que dijo, que esto también asusta. El dólar blues anticipa lo que puede suceder en el mercado cambiario. Por eso, en los últimos días vimos una consolidación a la suba en su valor. Que no queremos que se detenga en las próximas ruedas. Y acá hay otro tuit que es súper interesante porque además es del 27 de diciembre. Y habla de valores que ya se han cumplido. Está bien, estamos hablando de un tiempo que obviamente era pequeño. Estamos hablando de un par de semanas. Pero los números que vaticinó se terminaron cumpliendo. Tampoco eran números irreales. Pero terminó pasando y mucho más rápido de lo que él previa. Dice, ¿Siguis viendo el dólar blue en 220, 230 para fin de año? Y él dijo, estamos hablando, repito, 27 de diciembre del 2021. El viernes terminó en 206 pesos. No descarto nuevas subas en los últimos cuatro días del año. Que claramente es lo que pasó si hablamos de diciembre. Y después le preguntaron, ¿Siempre cambiamos el pronóstico? No importa el número preciso. Los 220, 230 lo alcanzará invariablemente en enero. Y de hecho, los 220 ya los alcanzó. O sea, grabamos a la siguiente meta. Los 230. Y la verdad es que si pensamos que la inflación va a ser más alta. Que la economía va a seguir parada. Que los problemas estructurales de Argentina van a seguir igual que han seguido en estos últimos años. No creo que ninguna de estas proyecciones sean para nada, por lo menos, ilógicas o tan alejadas de la realidad. Seguramente, de hecho, lo que termine pasando es que estos números, si no se llegan a dar, se den un poco más adelante nada más. Capaz tres, cuatro o seis meses después. Pero lo más probable es que veamos todos estos números, por muy reales que parezcan. Pero bueno, me gustaría que me digan ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Todo lo que quieran agregar lo dejan ahí. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Así reciben notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Además, es la forma que tienen de apoyar al canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y este es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.